Rosita, lamento informarte que me ha llegado la hora de partir. Ya no pertenezco a este lugar. Mi corazón le pertenece a muchos mundos y me ha llegado la hora de partir. Espero que encuentres un hombre que te sepa valorar y amar como yo te amé. A Dios, mi corazón le pertenece a muchas mujeres. A Dios, a Dios Rosita, a Dios. No quiero perjudicarte aquí, bebé. O sea, yo prefiero primero que todo amor y paz. Amor y paz. Yo no quiero que estén bien, que discutemos. ¿Entiendes? O sea, yo creo que me llegó la hora de partir. Espero que encuentres un hombre que te ame así como... Así como yo te amé. Yo espero que entiendas así. A Dios, Rosa, la más hermosa. Te amo. Amor y paz. Amor y paz. Adiós, Rosa. Adiós, Rosa. Mira, mi Rosa. Llegó la hora de partir, mujer. Yo te lo dije desde un principio. Yo no soy un hombre para un solo compromiso. Yo soy un hombre para muchas mujeres. Y desde un comienzo yo te lo dije. Así, mujer, que me llegó la hora de partir. Además, a ti no te gusta compartirme con otras mujeres. Así nos podemos, mujer. Adiós, Rosa. Adiós, Rosa. Y muchas gracias por todos tus servicios. Espero que encuentres un hombre que te ame así como yo te amé. Adiós, Rosa. Ah, entonces, si no me vas a aceptar así como soy, me voy. Me voy. Ah, no le importa. Ja. Ya quisiera muchas más mujeres tener un hombre como yo. Adiós, mujer. Te deseo suerte. Salud. Ay, no, mujer. Yo ahorita no quiero hablar. Yo ahorita no quiero hablar. Yo estoy muy cansado. Vengo del trabajo, vengo muy cansado. Y usted quiere ponerse a hablar. No. Vea, sabe que vayas y para la tienda. Se toma una agüita. Se toma un juguito. Y luego hablamos. Y yo voy a ir a descansar. Luego hablamos. Cuanto de hablar ahorita. Qué pereza, hombre. Dios mío, ¿cuándo será que voy a encontrar un hombre que valga la pena? Ninguno de esos sirve para nada. Egoístas. Todos me maltratan. Ninguno quiere dialogar conmigo. Solo piensan en ellos. Abusadores. Bebedores. Qué tristeza. ¿Cuándo será, Dios mío, que llega uno que realmente me valore por lo que soy? ¿Cuándo? Mujer, dame un poco de agua. Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua? A mí que soy camaritano. Tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua. Y la agua queda bien. Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos, sus rebanos bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Cualquiera que beba del agua de este pozo, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial que brota a fin del tiempo. Señor, den usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed. Ni tenga que venir a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo. Es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este lugar. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Créeme, mujer. Pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este lugar ni ir a Jerusalén. Ustedes los humanitanos no saben a quién adoran. Pero nosotros, los judíos, sí sabemos a quién adoramos. Porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo, en el que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas esas cosas. Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Dios mío, voy a conocer un hombre de verdad. Un hombre que me abrió todo acerca de mi vida. Un hombre real y verdadero. Voy a contarle a mi pueblo. No, 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 no.